¿Por qué van a recibir la vacuna? Disculpe. Disculpe, no quisiera dar entrevista. Bueno, no quiere dar información y lo respetamos, pero así como ellos, muchas personas que están ingresando al campus de la UTH, donde en este momento van a recibir la primera vacuna contra COVID-19. Miren imágenes en directo, reiteramos, en un momento se nos había dado a conocer que las vacunas no iban a ajustar para las personas que vinieron, pero esto lo han dicho las autoridades. Amigos, buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Desde qué hora se está haciendo fila para recibir la vacuna? Como dos horas tenemos. ¿Dos horas? Más o menos. ¿Ha sido regularmente rápido o lento? Ha sido rápido, rápido. ¿Esperaba este momento? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 46. 46, entonces no tiene ninguna enfermedad. No, ninguna. ¿No les han dicho que ya no hay vacuna, sino que esperen que se les va a aplicar? No, no les han dicho nada. Bueno, buenas tardes, que Dios lo bendiga y qué bueno que se va a vacunar. Y para concluir este contacto, miren, aquí vienen, por ejemplo, en este taxi vienen varias personas. Me disculpe, amigo, un ratitito, un poquito, disculpe, señora. Gusto saludarla. ¿Va a vacunarse? ¿Cómo se siente? Gusto saludarla, va a vacunarse. ¿Sí? ¿Contenta? Contenta, porque tenemos la oportunidad. Eso es importante. ¿De qué colonia o barrio vienes? De la travesía. Eso me ha gustado lo que usted dice. Hay quienes tienen la oportunidad y una de ellas es usted, entonces aprovechemos. Sí, vamos a aprovecharla. Bueno, muchas gracias. Miren, en vehículos. Y así voy a concluir este contacto. Acá veo que, ¿qué tal, cómo están? Por acá, porque ellos están escuchando HSH y les vamos a mostrar, porque acá la gente full HSH. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Contenta? Porque ya hoy llegó el momento de recibir la vacuna contra COVID-19. Correcto, estoy alegre. Espero llegar para que me vacunen ahí arriba. Todavía me falta poquito, pero ahí vamos. Está a menos de 10 carros, entonces eso sí se va a poder. ¿Y qué tal esperar este momento? ¿Cómo lo tomas? Bueno, estaba esperándolo, que me dieran la oportunidad. Pero gracias a Dios, ahí vamos. ¿Qué van varios? ¿Cuántos van a parar? Vamos a la familia. ¿Cuántos se logramos? A ver, ojalá que todos, pero si no, pues, contá que sea solo yo. Ellos lo van cuidando. Es importante. Hay quienes tienen miedo por esta vacuna. ¿Qué mensaje les dice? Bueno, da miedo realmente, pero hay que hacerle, hay que hacerle, hay que hacerle, porque es para el bien de nosotros. ¿Cuál es su nombre? Margarita Aguilar. Saludos a toda la familia Aguilar, entonces, que van en este vehículo. Bueno, mira, contentos, escuchando. HCH y ya están ingresando al campus de la UTH. Reiteramos, compañeros, en estudio, habíamos recibido información de que no se iba a vacunar a todas estas personas, pero por el momento he dialogado con las autoridades. Buenas tardes, amigos, y mencionan de que sí se les va a permitir el acceso. Lo que sí puedo describir es que a medida van pasando los minutos, la cantidad de personas es mayor, por lo que vamos a ver qué surge en el transcurso de esta tarde. Así que junto a mi compañero Alejandro Irías, que me acompañe en cámaras, lo que podemos informar. Ahora, recordemos que se están vacunando personas arriba de 40 años con o sin enfermedad, debido a que en un momento hubo poca afluencia de personas. Regreso con ustedes.